Hola, mi nombre es David Roa, hago parte de la familia Caterpillar Motor. Tengo a mi hijo Samuel Roa en el Festival 2008 con el profesor Sebastián Vera y quiero aprovechar este momento y esta oportunidad para invitar a todos los padres que tengan hijos entre edades de 5 años en adelante para que formen parte de esta gran familia deportiva. Donde lo que más me gusta como padre de uno de los niños que hacen parte de este equipo de fútbol son los valores que le inculcan la disciplina y la responsabilidad que debe adquirirse no solo como deportista sino también como persona que puede servirle en un futuro como profesional ya sea estudiando una carrera de estudios o también si el sueño de cada uno de ellos es ser futbolista profesional. Quiero agradecer a la familia Caterpillar por todos estos valores que le están inculcando a mi hijo y la verdad que me siento muy contento y muy agradecido.